Buenos días, feliz miércoles Buenos días, feliz miércoles, bueno ya estamos, ahí está, por ahí está el José, mi madre no se ve, estamos por ahí escondidos dentro de los coches estamos en el cole, donde trabaja, uy, donde trabaja Juan Diego que hemos venido a verlo que hoy es su cumple cuando veáis este vídeo el cumpleaños ya ha pasado pero bueno, y como ha venido mi madre, pues ayer estaba súper cansada de todo lo que hicimos, cuando llegué a casa ya no grabé nada estuve, nada, estuvimos aprovechando la tarde, estuvimos de charreta con mi mamá y ya no grabé nada a ver, novedades médicas, así vamos a lo rápido el... la semana que viene no, la otra me pone en el plasma en el brazo la doctora ya ha dicho que ya no me piensa operar que si con el plasma tiro pa'lante, pues tiro pa'lante pero si no, ella no me va a operar así que me pondrá el plasma que la última vez me fue bien, he estado 8 años o sea que... bien, lo que pasa es que me lo pone sin nada de anestesia sin nada de nada de nada de nada, así que fastidia ahí yo la... la... la mamografía... la tengo el día 12, así que a esperar la resonancia, perdón, de la mamá y la unidad de mamá, que eso es lo que yo ayer me mosqueo mucho me han dado cita para el 24 de noviembre de noviembre, o sea, es increíble, un mes y 10, 12 días después le digo, pero no puede ser y si yo tengo algo ay, no vamos a hacer nada, es la cita que hay porque tu médico el que te trató, que alguna vez que me ha visto ese médico ya no está ¿no? como que no está pues no está, ahora solo hay una doctora en la unidad de mamá y hay que esperarse la doctora... no lo sé, no me acuerdo el nombre yo tenía el doctor... Pérez, creo que dijo tenía un chico, ya lo dije y ahora es una mujer bueno el caso es que hasta el día 24 de noviembre no hay cita para la unidad de mamá entonces yo ya he pedido cita con mi doctora de cabecera para que ella vea mi resonancia sí, mi resonancia y a ver si me puede decir algo porque es que si no esto es un sin vivir entonces si me dicen no tienen nada pues yo espero hasta el día 24 la madre tranquila para que ellos me den una solución de por qué me pasa lo que me pasa que tengo algo entonces yo me voy al hospital directamente vamos, es que directamente no espero al 24 así que, hombre, supongo que sí supongo, no lo sé porque si ellos vieran algo me llamarían para que fuera antes digo yo así que así están las cosas o sea, está fatal hay lo que me dijo la chica hay muchísima gente en tu situación y no hay médicos porque el que había, había dos y el que me trató a mí la primera vez ya no está entonces, chicos contratar más gente contratar más personal porque no podéis tener a la gente así y nada ya José ya se ha hecho la revisión médica del trabajo ya ha ido a la dentista que tenía que ir le da una solución que que José no es quitarle todo menos dos piezas que se le mueven o sea, que se le van a caer sí o sí tenerlo durante un mes sin nada y al mes ponerle una prótesis enganchada en esas partes buenos días pues nos acaban de suspender la clase de inglés porque la profesora viene de Algemesí y se ve que en Algemesí está lloviendo tanto que no puede que conducir es peligroso vamos, de hecho han suspendido hasta los colegios en Algemesí así que nada hoy no hay clase de inglés bueno, aprovecharé el día para hacer cosillas y tal pero tenía que ir a comprar a Mercadona y como está puntito, puntito, puntito de hecho ha llovido toda la noche y ahora ha parado un poquito pero dicen que a las 10 empieza a llover otra vez así que como va a empezar a llover otra vez yo lo que voy a hacer es ponerme a recoger en casa y José tiene que ir a Mercadona que nos hemos quedado sin agua nos queda nada una botella de litro y medio de agua así que a por agua tendrá que ir también es que hasta mi madre también me veo un poquillo más pero es lo que hay ya verás que llevamos dos días súper intensos ya os conté ayer lo que me dijo la doctora que al final sí que me operan el brazo bueno, no me operan me ponen el plasma en el brazo que ella no me quiere operar y no me va a operar así se me caiga el brazo a truzos ella no me va a operar el problema es que como es ella la doctora que yo tengo no me van a dar otro traumatólogo que quiera operarlo pero a mí sí con el plasma me arregla que ya me lo arregló tampoco que no tengo ningún interés en entrar al quirófano así que el día que tengo el traumatólogo de la rodilla me van a hacer lo del plasma que os aseguro que duele un montón y cositas que os iba a contar nada, José el pobre disfrutando de sus vacaciones él fue a la dentista confiado y le ha dado algo que no le arregla ni le soluciona así que bueno ahora miraremos otra vez de volver a intentar la financiación a la que ya hemos acabado lo de Ana lo vamos a dejar pasar unos días y a ver si se puede hacer porque está la cosa hasta día a día es verdad que lo que le quieren hacer a José el presupuesto es menor bastante menor pero le va a durar tres meses y tiene que estar todo un mes sin dientes y esto José no o sea, prefiere quedarse como está estar un mes entero sin dientes que al ritmo que va va a estar más tiempo sin dientes porque se le van a caer pero bueno su decisión yo no puedo meterme en ella y no quiero meterme en ella de todas formas ir a hablar con la dentista explicarle lo que él quiere y ahora que ya tiene la radiografía que lo tiene todo a ver si le puede hacer un presupuesto con lo que él quiere no con lo que ella quiere que ya sabemos por otros dentistas que se puede hacer o sea, ya supongo que le ha dado un presupuesto tirando por lo bajo pero claro no, no porque no va a ser para siempre se le va a caer se le van a caer las piezas que aguanten el implante y entonces tendrá que hacer todo ya no le podrán como ya se le habrá caído ya no tendrá ya no le quitarán todas las piezas que se las hacen no le pondrán poner el colágeno este, el hueso lo que le tengan que poner la mandíbula para poner los corchetes y tendrá que conformarse con una dentadura de quita y pon que es lo que él no quiere porque esas dicen que se mueve mucho yo no lo sé y como se mueve mucho no va a poder comer o no va a estar a gusto o es lo que la sensación que él tiene así que nada hay que esperar ayer Juan Diego ya celebró su cumpleaños 24 ya madre mía que mayor estuvimos con él toda la mañana luego fuimos a Villaral con mi sobra me trajo un cuadro de mi sobra chulísimo que ahora lo enseñaré precioso estamos vamos a ver donde lo colgamos pero es que es chulísimo 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 y y luego ya llegamos por la tarde y entre que llegué miré el correo electrónico hice cuatro cosillas recogí la casa la cena nada se pasó el día y ya no grabé más que lo poquito que grabé en la puerta del colegio esperando a Juan Diego y bueno es que tampoco puedo grabar mucho en casa porque tienen la tele están los dos sordos perdidos la suegra y el yerno pero sordos perdidos tienen la tele a toda pastilla y y entonces claro dentro no puedo grabar porque está la tele se oye la tele más que a mí o a ellos así que nada es lo que toca este día a disfrutar ya tenemos claro el viaje a Madrid de hecho cuando veáis este vídeo yo ya a ver pues yo ya habré vuelto de Madrid para hacerme la resonancia de la mamá así que vale médicos médicos y más médicos ahora lo hago así como lo hacen uy a ver como lo hacen los jóvenes no me sale para que se me vea la cara en el espejo ahí no se ve el todo pero ahí bueno que me voy al gimnasio jejeje bueno eso que me voy al gimnasio porque bueno mi madre que está echando una cabezadita jose está viendo tiktoks y cosas en el móvil y yo digo bueno ya es jueves voy al gimnasio y así como yo me voy a Madrid me voy a picar o seguramente toda la semana que viene la otra la tengo médicos toda la semana también entre un médico y otro y me van a hacer lo del brazo ya no sé si podré venir por el dolor del brazo entonces y a la otra ya me voy a andor o sea que ya es imposible hasta el mes que viene tocar el gimnasio así que voy hoy me desestreso y me pongo un poquito de forma que llevo unos días también que luego de caminar mucho eso sí y nada ahora avisaré también que voy a estar un mes sin venir prácticamente para que no me cuenten ay Dios la vida de las vacaciones vale pues ya he salido del gimnasio me tengo que acordar de traerme el secador tengo un secadorcillo ese de viaje y me tengo que acordar de traérmelo para secarme el pelo cuando salga del gimnasio ahora ya que empieza el fresquito salgo o sea nos han pegado una paliza hoy de estas bestiales pero yo salgo súper bien salgo más relajada con menos ansiedad y como que mi cuerpo me lo pide lo necesita ahora ya bueno ahora el ejercicio en Madrid caminando mucho con mi madre ya vamos a caminar mucho 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 mi madre le encanta no es madrileña y le encanta enseñarme su pueblo como dice ella esto es su pueblo Madrid y nada ya vamos a disfrutar por lo menos de la compañía de la una de la otra que los días pasan muy rápido ya estamos a jueves pues ella como aquel que no quiere la cosa se le acaba las vacaciones y no hemos hecho nada por el tiempo bueno ya me he encontrado a las chicas con las que iba a la playa ahí en el bar que se están pegando una merendola bueno ya será una cena pero super bien porque se bajan se piden la bebidita la bebida y ya se bajan una empanada de atún tenían ahí tenían hasta postre han ido a buscarlo a la nevera digo me voy porque me enredan y yo no quiero comer nada de eso pero oye tenía una pintada me decía pues súbete un trozo llévate un trozo y yo que no que no que eso muestra en casa y el trozo tiene que ser más grande pero que majas que son de verdad y me decía Susi me decía este año no hemos ido más a la playa claro si empezó el mal tiempo los médicos y todo de ver el año que viene más empezaremos antes también del año que viene ay pues ahora ya me voy para arriba a ver si hacemos la cena bueno me me seco un poco el pelo pues bueno el pelo mojado tampoco quiero estar mucho que ahora ya no es plan de llevar el pelo mojado pues mira como me ha crecido dice que me la corté y eso y nada y pa casita a ver que hace la la clarilla y el jose a ver estarán viendo la el pasapalabra y esas cosas pasapalabra sí bueno vamos a hacer la cena hoy toca para cenar sándwiches de jamón y queso para nosotras y para jose que lo quiere desobrasada está consentido está muy consentido ese hombre si lo digo yo hoy que voy a sacar jamón y el queso jamón queso más queso de este tranchete y le faltará jamón que otra mujer de ahí dentro a ver si hay más ahora veremos si hay más jamón dulce bueno yo lo hago con papo bueno pues eso la verdad es que hoy estoy súper cuando voy al gimnasio y luego estoy súper tranquilita no sé si es como algo mira el pájaro ahí que molesto me pondría que hago que me vengo cocinando tienen que ser unos sándwiches una y mala suerte de fondo está jose ahí hablando de fondo está jose de charreta ala ya me ha manchado y no toca nada mira ya me ha manchado se puede ser más torpe por favor pues no no se puede os voy a poner ya que se vayan haciendo los sándwiches mientras yo preparo más sándwich a ver y va bueno pues mañana vamos a a hacerse jose la ecografía de la barriga del hígado bueno del abdomen para ver como ha regenerado después de acabar la medicación porque yo no sabía que podía llegar a regenerar el hígado o sea sabía que el hígado es un órgano que es bastante bueno pero que regenerará no al 100% pero si una buena parte y nada oye vosotros también veis todos los programas estos de como se llama este en la tele vamos pasapalabra el preguntador el no se que a mi madre le encantan todos esos y ahora que está jubilada que por cierto se va a apuntar o se va a apuntar a clase de informática para que veáis la clarita porque dice que le da vergüenza cada vez que tiene que hacer algo en el móvil que tiene que esperar a que vaya mi hija o mis sobrinas que hasta mi sobrina mía con 8 años que tiene o que va a cumplir sabe más del teléfono maneja mejor el teléfono que ella dice que se va a apuntar para aprender para aprender ella que le da vergüenza que mira que moderna la clarita y nada pues lo estamos pasando muy bien la verdad que la compañía es muy buena es lo que toca bueno y ahora me voy a poner aquí ya cierro la planchica y me voy a poner a montar los sándwiches de sobrasada para las hojas de Pascua y ahora le pongo los papelitos del queso de base para no manchar el mármol porque los podría hacer en la tabla pero me da mucha rabia la mantequilla en la tabla entonces los hago siempre así ahora cojo los papelitos los tiro y ya está y eso que me llevo y que no limpio que a veces es mejor no manchar que limpiar mucho a ver José lo quiere de sobrasada así que cuchillito para sobrasada y en eso estoy ahora en cocinar la cenita ay Dios mío tú de los abres fáciles no sé yo para quién es abres fácil para mí no lo es esto ya lo tengo comprobado la sobrasada mancha mucho pues nada ello para seguir viendo la tele yo me voy a quedar aquí haciéndoles la cena y ahora en un ratito ya cenamos hoy es jueves hoy dan mi programa favorito pero yo no me voy a ver porque tengo un plan mejor que lo veréis porque este vídeo lo veis siempre lo veis con una semana de retraso pero vamos que hoy hacemos un directo de preguntas y respuestas que nos habéis hecho unas preguntitas y luego en el directo pues oye las que nos hagan pues también las contestamos claro así que si queréis saber algo más de nosotros pues ya lo sabéis que ahí están que podéis ver el vídeo podéis ver el vídeo de nuestro directo porque yo los dejo los directos los dejo ahí en youtube vale aquí tengo que ya los panes pero lo voy a hacer bien porque me parece a mí así mejor que si no vale que quieren los dos sándwiches de sobrasada pues eso que os recomiendo que vayáis y que lo veáis y así nos conocéis un poquito más y yo voy a quedar aquí haciendo sándwiches de sobrasada y de lo que sea vamos que que se acerca la hora de cenar y y del directo y no quiero que nos pillen cenando así que ahora nos vemos uy se ha puesto a grabar si se ha puesto a grabar solo mira hola saluda clarita que no te sacan youtube en todos los días hola aquí ya el móvil es inteligente ha detectado que estáis todos y ha dicho pues mira voy a grabarlo ah bueno el móvil se puede grabar solo regalito este es el cuadro que ayer jose le sustrajo de manera elegante a su madre es una pasada tengo este que mirad es que los colores son increíbles es que está vivo el cuadro este que también le gustó a jose la última vez que estuvimos una de las veces que estuvimos y también se lo trajo a ver que os enseño más este es el primer cuadro que nos regaló que era de la alambra mirad ahí está firmado por ella este es de la alambra mirad que bonito y creo que fue porque yo le dije que había estado en la alambra que me gustaba mucho y me lo regaló hay más hay más este bodegón también me acuerdo que le dije que me gustaban los bodegones y también me regaló este cuadro ya van cuatro este es el primero que pinto que lo traje el otro día porque me encantó y me lo traje y este este es que me gustó mucho me encanta pues yo soy muy de la luna y este pues con la luna pues me encantó y me lo traje así que que os parecen la cantidad de cuadros que tengo y ya le hemos echado el ojo a un par más menos mal que tengo un pasillo para colgarlo como le cojamos más cuadros a tu madre monto un museo y cobro entrada eso te lo garantizo que no estamos muy bien la verdad pues nada que nos vamos a dormir ya que estoy muerta mañana a las 8 menos 10 a las 9 menos 10 tenemos que estar en Alcira que a José le hace en la ecografía así que buenas noches que descanséis que mañana más y mejor